Uf, esto es Fiora, ¿eh? Aunque Poppy me jode, un momento. Poppy Support. Sí, ¿no? Tuve que jugar si o si una D. Sí, una D si o si. Que a mí me jode también. O sea, que deshuego, tío. Probablemente un Trundle. Pasa que Fidel me jode, pero probablemente un Trundle. Pago un Trundle. Para tirar y todo el rollo. Pero no en el caso. No en el caso. ¿Por qué le están valiendo? Con la Q. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el puto morde? ¿Darabi está invadido a algo? Esta es una cosa... ¿Qué pedido se ha puesto, tío? ¿Qué polla es la música, gente? ¿Por qué música india? ¿Qué guapa camiseta? ¿No tiran de hombre? ¿Qué guapa tu polla? ¿No tenían de adulto? ¿No tenían? ¿Qué nos para pito de leche? Este triple wave iba a quedar. Mierda, he perdido un minion. Oye, muchas gracias a CGR Morales por estos dos meses apoyando, tío. Ole tú. No sé qué coño de play se ha puesto ahora mismo, la verdad. Pero bueno. Luego le querrá hacer Odin. Saco farmeo. Voy a perder aquí dos o tres minutos de experiencia que perderé. He de pillar al 4 antes que yo. Pero bueno. La R de Trande es mejor tirarla después de la R de Morde. Hombre, se la tiran después mejor. Porque piensa que te roba estadísticas. Entonces, E te roba 10% de estadísticas y tú después le robas a él un poco. Pero bueno, tampoco es un cambio tan tan importante. Se va a ir aliada, eh. A ver, que Odin no paraba uno aquí. Una puta bestia, eh. Como estáis viendo. Vale, el uso sería pegarme con él a muerte ahora, ¿sabes? Tú tienes cuidado porque Morde es un campeón bastante decente en... En peleas. Es un buen fighter. Tiene fantasmal. Le pegaré uno... Gente, piensa que tiene que frashear de 100% su... No sea poder o no, la verdad. Pues sí. Y no tiene... Sí tiene teleport. Se me ha enviado con Tiena Flash, tío. Claro, es que Odin... Te he putado con la gente, tengo que maquear. Tengo que maquear. Pues mira, te echo caso. Lo que pasa es que ahora viene con T-Deport y estaré un poco jodido. Bueno, en verdad, estoy curándome un poquito, pero no es suficiente, obviamente. No puedo escapar. Necesito ni Flash ni Fantasmal. Lo único que puedo buscar es matarme a mí. Lo único que puedo hacer. Uf. Saku comérmela me jode. Tengo que esperar a que venga Odin y no pueda escapar el tío. Es que Odin es de reventa, no pa' uno. Es que Odin es de reventa, yo sé que de reventa. En principio... En principio morde es muy fácil de gankear. Hasta que pide 6, hasta que gane uno para uno, hasta que aguante y tal. Tengo que pillarme de la UEFA aquí, no puedo. Pues se me ha quedado la UEFA jodidilla, en verdad. Debería haberla dejado y ya está. Gracias a ti, hermano, por apoyarme. Gracias a ti por el mensajito. Feliz cumpleaños. Que tenga un cumple de puta madre. Y abrazo enorme, tío. Que vaya todo muy bien, ¿vale? Te deseo lo mejor en tu cumpleaños, coño. Está viendo a cortarme el recall. No sé si es mi primer objeto de Trinidad o la Hydra, tío. Yo soy primer objeto de Trinidad, creo, ¿eh? Aunque no sea más típico del mundo, para uno para uno creo que me va a venir mejor. 25% de veces de ataque. Va para ya Odin. Aunque Odin va por atrás de experiencia. Va mucha wey, va mucha wey. Claro, es que aquí el PDD se me ha quedado en base, tío. Se me ha quedado en base, pues obviamente de puta madre. Tengo Ignite en 20, ¿eh? Con el Ignite voy a buscar un Odin, gente de Copón. Congela la wave, congela la wave. Estoy muy traescar, ¿eh? Me noto muy traescar. Eda, ese Minion se ha jodido. Nivel 7, Odin de cojones. Ulti Ignite. Te reviento. No tiene flash. Ah, va a venir con Tabi Ninja, creo. Con Tabi Ninja a lo mejor sobrevive. Bien. Blasho tiene mucho lag, por lo que pone en el chat. Nah. Este canon me ha seguido por la cara, tío. A ver si fuera guarda. Me hace como que no quiere pelear. A ver si se acerca de tirar una Q o algo. Nada, es que no va a hacerlo. Tabi Ninja encima. Se ha hecho bien la compra, tío. Ahí he pegado otro Minion. Es que no puedo realmente. Si es para defensivo. Pues saca a una plaquilla. Sí, pero con cuidado. Me encantaría, ¿eh? Quiero, de hecho, pero... Tengo Demolis. Estoy muerto. Bueno. He tirado a placa. Es worth it. Hombre, pues no. A ver, es que morirme, bueno. No, no. A ver, oso fantasma, ulti, oso todo. Depende de cómo se me queda wave. Podría ser incluso worth it, ¿eh? Sé que lo que he hecho es rarete. Que la wave no ha avanzado. Si avanzaba la wave, creo que incluso luego podría incluso medio escapar. Dos placas, pero no, no es worth it, ¿no? Yo creo que no es worth it. Ay, no voy a perder farmeo, ¿eh? En plan, voy a llegar, voy a farmear y tal. Pero le da oro a morde, tío. Aunque si no tiene ni plantas más ni ulti, si lo puedo matar... Si lo mato después yo, sí que es worth it. Lo que pasa es que dudo bastante que luego voy a matar yo. Chaseo y pierdo el cano. Ah, es que no lo mato. Voy a intentar. Lo que voy a intentar es usar esto y tirar una placa, ¿eh? Pues de momento muy bien. Quitando que ha perdido a reticinbago grande al final. Putadón histórico. Me he reventado aquí bastante a torre. No solo ante esos dos placas han sido más. Ves para allá, ves para allá, ves para allá, ves para allá. Galio es nivel 5, no tiene ulti. Pues ya esto me lo follo, ya esto me lo follo. Me va a quedar, me voy a comprar botas de 12 de movimiento para chasear al morde. Ahí se han calentado. Perdió alguna cosilla arriba, una placa, pero vamos, si una placa ya está, que todo sea eso, chavales. Mira cómo corro ahora, 410. Ahora puedo chasear al flashear al morde. No tiene fantasma, ¿eh? Lo que pasa es que sin ulti ni ulti... Me gano igualmente uno para uno, creo, ¿eh? Oye, muchas gracias a Pedro Popio por esos 5 mesazos, tío. Abrazo enorme. Le puedo flashear y me esquivo sube con las 12 de movimiento, ¿eh? Ojito, gente, ojito, ¿qué pensáis? ¿Lo puedo cargar o no? Está jugando muy defensivo, está atado de todo. Está respetando. Es que a ver, con la ulti obviamente destrozo. Si me ha ulti, mirad, lo veo complicado, ¿eh? Aunque puedo agitear, no tengo por qué pusear, en verdad. Está jodido, ¿eh? Ay, no me puedo creer qué más pilar he puesto. Qué más pilar he puesto, coño. Hubiera muerto si lo hacía bien, ¿eh? Lo que haces, colegón. Dos torrenteras. Y como no aparezca al Fiddle, no, como aparezca al Fiddle, uah, como está aquí Fiddle, estoy muerto. Espero que no está aquí, ¿no? Me jodas. Se puede tonto, me lo cargo, ¿eh? Escalentada, ¿me muero? Dime que no. No me muero. Escalentada. Me he hecho mirada más para atrás. Ahora está fantasmal, al menos. Está chaseando. No me pilla ni de coño, ¿no? Pero... Vamos a pillarme. ¿Viene alguien más? Creo que no. Me quedo. Vaqueo. Me va a quedar, ¿no? Viene eso por él. Ya te veía muerto. Es que tuve que flashear su Q siquiera diviarlo uno por uno. Pero ni flashear su Q era buena jugada, en verdad. Porque... No, no, no. Bueno, a ver, se va a morir ahora, coño, para el medio. O sea, un poco te las plaqueé todo, ¿eh? Si de repente Yone roamea... Es que lo mejor contra Thunder... Ojalá Yone que me puse a esto, que roamee... Y yo con la web que viene ahora, derribiento dos placas o tres, tío. ¡Go, go, 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 go! ¡Eh, me enteramos, me enteramos! Yo corro un montón. Hasta la torre entera, derribiento. Derribiento a la torre entera. Vaya, gente. Mira la torre como está, ¿eh? Mundo 13. ¿Cómo la estaba quedando? Va a flipar esta torre, mía, mía. Calculemos, ¿eh? 13, 0, 3. 13, siguiente. 12 segundos, 4 placas. Pues no, no. Vamos a tomar por cuba la torre. ¿Cómo tiene que ser? 12 segundos es lo que duro. Eh, si roamea, derribiento a torre. O sea, que la gente quiere jugar para estas polladas. Pues yo no. Sacrificado un poco de gal, bueno, a ver, no sé si sacraga yo no, ¿no? A lo mejor no hace falta que me hiciera nada, pero... Después tenemos miedo de... Tampoco me calienten, ¿eh? Tengo la ira ya. Let's go. Ahora, también tenemos 6 para reventar todo. Puto fide, ¿eh? Ulti y hasta no counterplay. Está muerto. Yo debería ir contra el Johnny, tío. Yo creo que el Johnny... El Johnny que me hace a mí, tío. El Johnny me hace una paja con las manos. Ah, es con el Prime. Esa broma me tienes que meter con el subpagado, tío. Metes con el Prime, tío. Metes con el Prime, tío. Que feron, gracias, guapetón. Si te quiere. Vaya, segundo dragón. Vamos a forzar un alma de 20 y pico. Vamos a caer. Yasu yo creo que no puede ir. Yasu yo creo que no puede ir contra el Morde. De revienta. No quiero guardar el War aquí. Quiero guardar el War aquí. Y aquí, a poder ser. Más agresivos. Que tengo una misión. Han peleado arriba. La clave ahora es o rotar o robar jungla. El Morde me podría venir. Si viene por aquí a Poppy, me pueden dar por culo. Poppy no está, ¿no? ¿Cómo puse a esto? Puedo rotar bien por ahí Twitch. La pillo, la pillo, la pillo por aquí en mitad. Rotación Twitch, ¿no? Twitch se ha pirado. Pusar a mí. Bueno, está bien. He rotado por aquí. Me ha tirado arriba. Está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien. Rota bien. No rota el Morde, aunque tiene teleport. El teleport de Morde no es que sea ninguna locura, la verdad. Esta partida sí me ha subido la V-Doble antes que la E. Que sí que gano en presión uno para uno en los Siden. Es muy clave, tío. Que esté por aquí por su fúmula dando por culo. Piando presión. Rotando antes. Es muy clave, tío. 1.200. 1.200. No, es un strass de cabeza. Necesito escena ciudad, tío. Estaba pensando si a lo mejor corazón helado, pero... No está mal. No, es un strass de cabeza. Voy para abajo. Aquí no vaqueo, gente. Aquí vaquear, pum, eres un no. Vas para abajo. Si hay peleas, si mueren todos, imagínate. O siguen pegando un buen rato. Reviento torre abajo. Y me curo en un segundo con la Hydra. Y lo que haremos que la V-Doble me aumento en 25% de curaciones. ¿Para qué vaquear? Vaquear ahí sería suro lo que hago. Esto es propiedad, sobre todo, muy bien para Soto-Q, tío. Poner presión constante. Y aquí mi equipo se pede y pierde, que no es el caso. Voy para abajo, meto presión y todo rollo. Bueno, ahora soy de respeta. No tengo ulti, si no le reventaba. Lo más grande, el Webley ese. ¿Te ha gustado el M-SIM? El M-SIM. Pegador, nos reventó un momento. Joder, lo de Trandel es precioso, eh. ¿Y mi equipo qué? Ah, ¿mi equipo quiere cada partida o qué cojones? ¿Dónde va el Peter? ¿Esa gente no ve que soy un fucking Red Bulls o qué? Ah, tú, que Twitch es enemigo. Pensaba que este tío era nuestro. No lo juro. Bueno, a ver, que igualmente, bueno, 4x4. Pero que pensaba que Twitch era... Me refiero, no Twitch, obviamente. Sino que había que un tío aliado nuestro. Coño, ¿cuánto eran? Claro, es que eran 5. Ah, ya éramos... 4 o éramos 3. Éramos 4. No, pero ya creo que apareció al final. Éramos un poco nosotros. No sé, pensé que eramos más. Dios mío, creo que tengo. Nada, si yo soy un puto bicharraco. ¿Me quiero hacer corta cura? Sí, 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 sí. No quiero vender el Doran. Es que el Doran, aunque parezca, dice... Ah, ya, duende el Doran y ya está. Es que me da igual 10 de daño. Me da igual 100 de vida. Pero 3,5 de robo de vida no me da igual, ¿eh? Weirdip, lo más grande que ha parido España. Bueno, no, pero España. Me ha parido el coño de mi madre. Yo pensé, gente, toda mi vida... Yo pensaba que había nacido por cesárea. Diréis, ¿por qué? Pues porque nací con 7 meses. Nací muy, muy, muy pequeñito. Y, pues, di por hecho, ¿qué? Pues entonces hay necio 7 mesino y tal. Tuve que estar en la encobada unos días. Pues di por hecho que era por cesárea y no, ¿no? No sé por qué otro día ha sido el tema. Y me dijo, madre, ¿qué dices? Tú naciste... Por ahí, cabezón. Tú naciste, pues, normal. Y yo, ah... Pensaba que todo es prematuro, la verdad. Era... La verdad es que sí. Yo nací por error. Bueno, Johan. No pasa nada. Me guanteo de hostes aquí, ¿o no, gente? Sí, ¿no? No toquemos de poder capaz. Ay, qué monos. ¡Quida, coño! Quieren Nashor. Qué ojito que... Bueno, se viene Fiddle, pero... ¿Se lo podrán hacer sin mí? ¡Uy, no! De verdad, ¿eh? Lo que tengo que ver. Viene Twitch. Me tengo que aguantar. Ya no es por culo, hombre. No me toques los huevos, que estoy muy mayor para estas gilipolleces. Estamos ya mayores, gente, para estas gilipolleces. ¿Sí o no? ¿Sí o no, gente? Me he puesto Arista y Vendedora. Espero que aquí no me inicie a saco. Es que se me ven. Tienen miedo. Tiemblan. Por mil. Cinco objetos. Tres mil y pico de vida. Tengo buena armadura. Me daré bien luego algo de una Spirificage. Me daré bien una Spirificage. O sea, cabezadita, ¿no? Del... El dirijo muerto. Ahí, enteadita, ¿eh? De mi equipo. Inteadita, heavy. Cuando quiten el tanque base de Trandel. Es que lo quiten y me tocan los huevos, ¿eh? Voy a usar Wave. Uf, aparece Fiddle ahora. Son cuatro. Quizás en cuatro da un poco de pereza. Quizás en cuatro da perecillo. Ahora voy a esperar. Que no sé por qué mi equipo no ha esperado, tío. Respeto por estar por aquí Fiddle. Fiddle abajo. Sí, es real. Real hasta la muerte, baby. El tron le llegó a Ernie. Me la pone como su pilar. Muy bien, ¿no? Estoy jodido. Tengo poca MR y se me pilla con la R. Puyenda, ¿eh? Pasa algo. Dragón ahora. Bueno. A ver, tened cuidado porque calan bien. Pero bueno. Lo tengo un poquito de MR. A ver, no es que vaya a cambiar tanto porque al final ya sabéis que Mordes funciona mucho. Vida máxima, conquer y otro rollo. Aquí tengo que flasar antes. Aquí tengo que flasar antes. Igual es que ha sido calentada que andas por aquí. Así ha sido mala idea. Dragón 25. Voy a llegar tarde, tío. Me da cosa que se lo usen el dragón, tío. Cuidado, Fix. Esa W malísima. Esa W va a costar la vida a lo mejor. Oye, a propio sub, por ejemplo. A propio sub, por ejemplo. Joder, a mierda. No, no llega como el dragón, eh. Esto es una liada en verdad bastante importante. Ah, bueno, bueno. No se están haciendo. Espera, pero no empeces tú, ¿no? No empeces tú. ¿Qué ahora lo hacéis? Estoy viendo. Nada, aquí ganamos una partida. Twitch mete bastante. Hay que zonear de aquí. Hay que zonear de aquí. Twitch está afuera. Twitch está afuera. Uh, Twitch. Tengo de los cojones, Twitch, eh. Ven pa' acá. Rata de mierda. Tengo de los cojones, ¿no? Baby, ¿qué tú piensas? Está yo en eso, en Twitch. Fiden en 15. Tendrá Flash. Tiene Flash Phantan Man. ¿Estoy entrando mucho o no? Estoy entrando como un hijo de puta, ¿no? Estoy entrando como un hijo de puta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué juego tan bien a partir de haber muerto con un ser atrasado? Y porque claro, tengo que tener una pega en la torre. Es que a ver, hay que decir que ha metido... Joder, me baja, tío. Claro, es que si no puedo pegar, no robo vida. No tiro nada. Claro, no, no. Es que te baja. Bueno, claro, a ver. Ruin skin y términos, supongo. Esto lo da mucho ahora mismo, tío. Se ha ganado la torre, pero... Bueno. Bueno, me pierdo. Tampoco... No te voy a haber espiado nada, en verdad. A ver, si no pasa absolutamente nada... Pues bueno. Twitch gana oro, aunque no mucho, porque no da shutdown. Bueno. Si no pasa nada, está el Nashor, en verdad. Bueno. ¿Sabes? Bueno. El Nashor en 30. ¿Qué mierda? ¿Nos podrían ganar fights y todo o no? ¿No ha sido un ambiente y pico? Twitch mete bastante, eh. Oye, ¿qué pollas es este? ¿Me he dado cuenta ahora mismo, tío? Enable, enable, enable. Este es el de Gafikurs, lo veo raro. Con el medio, ¿qué tal? El medio también. Vamos, al final perdemos, eh. Al final perdemos, eh. Al final perdemos, gente. A mí ya todos me bajan. Twitch con la R ha zonado el mundo. Hostia, mira, perdemos, eh. Es que pienso yo antes, digo, tenemos escalado. Y si perdemos, también va a ser parte mía, eh. Porque he inventado partida así, pero luego... No estoy cerrando nada clean. Eso puede hacer, no sé. Si fíjate, está vivo. A ver, tiene ahí a Yone. Claro. Puse a Silence y no te juego un T6. No, no, 100%. Tengo que jugar mucho más Silence. Hostia, parada. ¿Se ha muerto Poppy? No, no, es supo. Es que también, claro. No se han puesto de acuerdo. Hay 7 6 con Yori que hacen eso y mueren todos. Con Udyr. Hay que pensar que... Galio creo que es un poco inútil en teamfights. Twitch, para conseguirse es una barbaridad. En plan... Twitch... Twitch ha vivido, a mí me revienta. Tengo que usar Silence. Pasa que en este punto ya morde. Enrode poco. Me tira la R. A ver, con Ruin Skin sí que puedo meter bastante más. Pero no me puedo hacer Ruin Skin ahora. A ver, me puedo vender Spirit y P6, pero creo que será un error. Esta pinta es complicada, ¿eh? No tenemos un main carry, si os lo pensáis. Tenemos un Fix, Galio. En plan... Yo ya empiezo a escalar obviamente peor. Un Trande luego. Aún voy bien, ¿eh? Pero... Si no hay 16... No, es que hace tiempo que no... Te voy a ir más de montaña. Spirit y T13. No tengo piso en ahí, ¿eh? Oye, ¿qué es este...? ¿No puedo pegar? Una cosa... ¿Qué es este cursor, tío? ¿Qué pasa? ¡Mira! Está buggeado. No puedo pegar, no puedo pegar. No puedo pegar. ¿Qué es, gente? Tiene solo campeones. ¿Y cómo se quita? Ah, la de una izquierda. Ahora. Joder puta, que ha hecho bien con el Splash. Oye, ¿cómo quito eso de los putos campeones? ¿Qué pasa con el Splash? Aparte, se me puso hace años, tío. Bien. A ver, me da pena porque mi forma de estar a la partida no ha sido clean, pero bueno. Esta fight sí que lo hice bien porque al final lo que tengo más peso es zoneando, tío. No pegándome como un hippie. Vaya, pipi, quieto. Voy zoneando, usa dos pilares. Va atando por culo. También se os fijáis que juego con la wave. ¿Por qué? Porque tú que estás todo atobiendo. Hostia, si perdemos la fight, si me llevo la wave, no pueden acabar. Si medio ganamos o estamos igualados, voy a acabar la partida y acabo. Antes subida, ¿sabes? En plan, como que también por eso quería ver... Todo está meando arriba. Está meando en medio la wave. Digo, hostia. Un ojito. Un ojito. Un ojito.